Música Amigos de Media Telecom, nos encontramos en el Mobile World Congress de Barcelona y en este que es sin duda uno de los stands más grandes de toda la feria de la movilidad aquí en Barcelona Me refiero a Ericsson, Ericsson es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes que no solo despliega redes e infraestructuras sino que tiene una importante área de investigación y desarrollo Ericsson tuvo en 2014 ingresos planos, es decir, en los años más recientes no ha logrado despuntar en sus ingresos y en 2014 alcanzó 27.200 millones de dólares Esta empresa, como les comentaba, hace muchos estudios sobre movilidad es una empresa que nos ha dicho que hay 7.1 mil millones de dispositivos móviles en el mundo es decir, prácticamente un dispositivo por habitante y además en 2014 hubo 800 millones de activaciones de teléfonos inteligentes Esta empresa es quizá la líder en el mercado de las redes y muchos otros servicios de telecomunicaciones Quizá el dato más reciente es una demanda mutua entre Ericsson y Apple Sí, el famoso fabricante del iPhone y iPad porque Ericsson reclama que Apple no paga las regalías por las patentes de LTE es decir, la tecnología de cuarta generación que está siendo incorporada a los dispositivos móviles de tal manera que Ericsson considera que Apple no está pagando las regalías de LTE es un evento que estaremos viendo más adelante Ericsson ha crecido prácticamente en todo el mundo se ha desacelerado un poco en los Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos ya tiene desplegadas redes de banda ancha LTE pero ha tenido un importante crecimiento en el Medio Oriente, Europa y en Asia y desde luego tiene presencia en toda América Latina Nos encontramos en el Mobile World Congress de Barcelona informando para todos ustedes, Jorge Bravo, Media Telecom